¡Hola mis chicas! Bienvenidas una vez más. Me da muchísimo gusto tenerlas aquí conmigo. El día de hoy les traigo una de las nuevas colecciones o recientes colecciones de Colourpop. Tengo una caja que me acaba de llegar, chicas, así que si quieren saber qué venía aquí, quédense viendo el video. Mis chicas, les contaba que recientemente me llegó este paquetito. Viene de Colourpop y les cuento que como ustedes ya saben, yo dejé de grabar porque por los últimos 3 meses, más o menos 4 meses, tengo varios paquetes, varias colecciones anteriores de Colourpop. Quiero que me digan en este momento, pónganle pausa al video y déjenme un comentario. Y quiero que me digan si quieren que les traigan esas colecciones que ya son pasadas, pero bueno, no sé si ustedes las quieran ver, saber mi opinión, que yo las pruebe, que en la carita y todo eso, las voy a estar leyendo, chicas, para mí es bien importante si ustedes lo quieren porque luego pues no quiero trabajar diokis. Por cierto, también las invito a que me sigan en mi Instagram porque tengo Instagram, ustedes saben, para mis chicas de Facebook. Les mando un besote. Muchísimas gracias por seguirme también. Chicas, síganme en TikTok. Todas las redes van a estar apareciendo aquí abajito en cajita de información o en Facebook donde está el título del video. Están los links directos para que me vayan a seguir. Así que, pues sí, ustedes díganme yo, o sea, ¿sus deseos son órdenes o cómo era el caso? Vamos a abrir la cajita, chicas, porque yo me muero por abrirla. Y les cuento que esta colección se llama Off Mel Rose. Así es como se mira la caja. Vean esto, chiquilla. Creo que necesito una cámara que me abarque más, ¿verdad? Que sea más grande el ángulo. Chicas, vean, no he abierto nada. Muchísimas gracias a Colourpop, por cierto, por siempre tomarme en cuenta para sus colecciones. Creo que la mayoría de sus colecciones me las mandan. Lo primero que miro aquí, chicas, es esto. Vean, últimamente se andan utilizando muchísimo. Se llaman Scrunchies. Que, por cierto, yo les hacía mucha carrilla a mis hermanas, a Daisy y a Esmeralda, porque ellas últimamente las andaban utilizando mucho. Y yo siento que, digo, ya tengo 30, como que me sentía una ñora. Ya no sé. Yo decía, no, es que eso como que no va conmigo. Pero viéndolas bien, están bien bonitas. Y digo, oh my God, vienen cocidas. No puedo, pero bueno, se las acerco. Vean, esos son los Scrunchies que nos enviaron. Y esto es muy LA. Es lo que estoy mirando. Como que esta colección es muy Los Ángeles, muy palmeras, muy sol, mar y arena, si saben. Y vean qué bonita. Nos vamos a poner, yo creo, nos ponemos esta o nos ponemos la negra. Ustedes cuáles dicen. Yo creo que la negra nos queda bien perfecta, ¿verdad? Porque pues traemos negro. Déjenme ir a quitarla y ahorita vuelvo. Le ves, ya volví con mi Crunchie y todo. Yo no sé si me siento chavarruca o si estoy, no sé. O sea, pero hoy me siento linda además. Es que ustedes saben, o sea, no me arreglo con tanta frecuencia. El día de hoy, así pelo planchado y todo esto me hace sentir súper bien. Pero bueno, vamos a regresarnos a la cajita. También les cuento, chicas, que viene esta tarjetita. En esta tarjetita siempre nos viene como la descripción de las cositas que nos envían. Voy a empezar por, ok, aquí miro, dice un Luxe Gloss. Ay, Dios mío, viene bien, bien, bien sellado, plebes. En pantalla les voy a estar poniendo, híjole, creo que necesito unas tijeras. Ahorita vengo. Ya volví, plebes, y quiero enseñarles, este es uno de los empaques que ellos están manejando y vean por qué les digo que esto es muy LA, muy sol, mar y arena. O sea, trae las palmas ahí dibujadas. Este es uno de los glosses, se llama Let's Be Clear. Los empaques siempre los hacen súper bonitos y algo les tengo que reconocer a Colourpop es que siempre son súper frescos en los empaques y además la calidad es muy buena y lo que mejor, o sea, lo que más me gusta de esta marca es que es bastante económica y no me están pagando, eh. Me están enviando este paquete de cortesía, pero en realidad siempre les he dicho la verdad. Cosas de Colourpop me han gustado muchísimo, otras no tanto, pero la mayoría siempre me gustan. Les muestro. Este es el primer gloss que estoy mirando en esta colección. Se llama Let's Be Clear. Y me recuerda mucho a los, por allá a los 2,090 más o menos, cuando utilizábamos mucho los glosses así, súper claritos, o sea, que no tenían nada de color. Vamos a ver qué más nos viene, porque estoy mirando que viene otra cajita que también es gloss. Híjole, yo no sé por qué viene tan sellado. Esta es la primera vez que me toca unos empaques así, tan poderosamente sellados. Este se llama Health Click y es otro gloss, chicas, pero este ya viene con color y yo no sé si ustedes lo alcancen a ver, en un momento se los voy a mostrar, pero trae un poquito de brillo mezclado y eso me gusta porque luego los labios se miran súper, súper mega bonitos. Siento que esta colección es una colección un poco fresca, por así llamarlo. Ok, ahora tenemos un Moisture Booster se llama, les vuelvo a mostrar, vean qué precioso está el empaque, está súper fresco, esto es algo como de skin care, soothing skin sesh, no sé qué quiere decir eso, pero es una lechita, ajá, es una leche para el rostro y dice que está hecha de avena. Oh my God, esto me gusta, vean, son empaques de vidrio. Este producto, chicas, lo que promete es dejarte una piel súper suave. Wow, esta ahorita lo voy a estar probando. ¿Qué más viene aquí? ¿Qué más viene aquí? Veo dos paletas, dos paletas. Les voy a mostrar primero la más chiquitita. Wow, es que me encanta, o sea, quien sea que esté diseñando todos estos paquetes de Colourpop, muchísimas gracias porque estás haciendo un excelente trabajo, te está saliendo súper bonito todo. Este es un rubor y he de decirles que los rubores de col, es que está hermoso, los rubores de Colourpop son muy, muy bellos, uno de mis favoritos. Wow, vean esto, qué precioso está, aunque siento, lo siento muy oscuro para ser un rubor para mí, pero lo siento demasiado, no sé, como muy rojizo para poderlo utilizar como bronceador. este es el tono, déjenme ver porque no lo veo por ningún lado, pues no, no sé, chicas, creo, creo, creo que este es el warm, no sé, porque nada más me enviaron uno y por lo que miro, ellos sacaron dos, así que vamos a ver qué tal me funciona, ya que lo utilicé. Y por último, chicas, viene también una paletita, vamos a abrirla para ver qué tal, cuáles son los tonos, porque ahorita sí que no tengo, generalmente cuando viene, fíjense, aquí en la parte de atrás vienen estas bolitas y generalmente vienen como los tonos y en esta ocasión no viene nada de tonos, así que no tengo ni idea de qué es lo que, oh, ok, oh, esta paleta me recuerda, ¿a qué me recuerda? Chicas, esta paleta me recuerda alguna de Beauty Creations, déjenme se las muestro, porque realmente, díganme ustedes si les recuerda algo, no sé, o sea, los tonos me encantan, saben que yo siempre me la ando navegando en estos tonos y aparte estoy mirando que trae unas sombras de glitter, oh, vean, el jean, me gusta, muero por probarla, ustedes qué se imaginan que vamos a hacer, uy, ahora me voy a ver bien bonita, maquillada, plebés, ya volví, déjenme me pongo antibacteria, yo no sé ustedes, pero yo estoy plebés, traumada con ponerme siempre, creo que las manos se me van a resecar, pero, ay, ese olor a alcohol, si algo me quedó del embarazo, chicas, es que fue este gusto por el alcohol, siempre me ha gustado, pero en el embarazo se me puso súper agudo, al grado de que yo me andaba asfixiando de oler alcohol todo el tiempo, y ahorita sigo con lo mismo, vean, o sea, esta cosa yo la tengo guardada acá en mi cuarto, en mi estudio, porque si la tuviera ahí afuera, ya me la hubiera echado por todo el cuerpo como perfume, yo no sé ustedes, pero eso fue lo que a mí me quedó, cuéntenme ustedes, qué cosa rara les quedó después del parto, ay, no hay cosa más bella que sentir tus manos limpiecitas, ahora sí, vamos a empezar, como pueden ver, chicas, las cejas, ya las tengo medio hechas, solamente hice la parte de abajo como la base de mis cejas, y vamos a empezar a utilizar esta paletita, que me tiene bien emocionada, porque está bien, bien, bien bonita, lo primero que yo hago siempre, siempre es poner como una base clarita, sin embargo, estoy mirando la paleta y realmente no viene ninguna, viene esta de la esquina, se llama Angeleno, Angeleno, pero trae un poco de brillo, así que esa no me va a servir, así que me voy a ir directo con una sombra de transición, y la primera que voy a utilizar es esta, se llama On The List, algo que olvidé mencionarles, chicas, es que esta paletita no trae espejo, y a mí por lo general me gusta que traigan un poco, o sea, un espejito que sea chiquitito, porque al llevárnoslas de viaje, pues así no andamos cargando con espejos súper mega grandotes, sino que ya la paleta lo trae, estoy aplicando este color, es como MAUV, está muy muy lindo, ya saben ustedes que yo disfruto enormemente estas tonalidades, chicas, estas paletas siento que son perfectas para todas las personas que son como principiantes, para todas mis chicas que apenas están comenzando en el maquillaje, siento que son ideales, incluso para las que ya son súper profesionales, y quieren calidad, pero a un precio bien perrón, siento que esto es así, o sea, son muy fácil de aplicar, vean, muy muy fácil de aplicar, muy fácil de difuminar, el color está increíble, trae un trasfondo como moradito, vean, qué bonito se van, les por cierto me extrañaron, cuéntenme si me extrañaron o no, porque yo las extrañé demasiado, le contaba yo a mi esposo que cielos, yo miraba videos, bueno, cuando tenía tiempo, ahorita tengo un poquito más de tiempo, pero los primeros, qué voy a decir, vamos a decir que hace una semana, es que tengo un poquito más de tiempo, pero todos estos tres meses, chicas, han sido como, de estar siempre con la niña, todo el tiempo, para arriba y para abajo, que necesita esto, que necesita lo otro, de hecho ahorita en este momento, escuché que lloró un poquitito, pero me tengo que controlar, está con su papá, está en buenas manos, así que yo necesito seguir aquí con mi, con mi trabajo, es el turno del papá, pero le decía a Oscar, que híjole, yo miraba algunas chicas, hacer sus videos a mis amigas, y subir, y subir, y subir, y yo decía, yo quiero, yo quiero, pero por más que yo quería volver, y volver, porque yo tenía planeado volver desde enero, pero no chicas, me fue imposible, pero pues aquí estamos, pero sí chicas, yo sí las extrañé, un montón, ok, ahí está el primer tono de transición, vámonos con un segundo, me voy a ir con este café chicas, se llama Down to Earth, y les quiero mencionar, que este es bien polvosito, vean, yo las tomo casi siempre con mucho cuidado, pero sí es polvosito, vamos a ver, qué tal anda de pigmentación, lo voy a aplicar aquí, donde se hace el pliegue, recuerden que en estos videos, yo no les explico muchísimo, sobre cómo estoy haciendo el maquillaje, porque no es un tutorial, sino más que nada, es la reseña de los productos, ok, les tengo que decir que este café, y ustedes lo pueden ver, se mira un tanto parchoso, chicas, y es un tanto parchoso, es un poquito más difícil de trabajar, cuando se comportan de esta manera, como siempre les he dicho, todas las marcas, o sea, por más caras que sean, y por más baratas que sean, todas las marcas, tienen algunos productos, muy muy buenos, pero también tienen algunos productos, muy muy malos, y de verdad, que el hecho de que sean marcas caras, no quiere decir que, uff, ya, calidad, 100%, no, para nada, así que, pónganse trucha en eso, chicas, vean, ahí está el cafecito, aun cuando es un poquitito difícil de trabajar, no es, no tanto, vean, si puede quedar algo bello, 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 con mucho cuidado, oigan, que bonito, bonito, bonito está, ok, chicas, me voy a ir, vean, hice un corte de cuenca, limpié un poquito el párpado, luego les voy a explicar una manera de hacerlo, súper fácil, y que no se van a equivocar, créanlo, yo sé que esto es bastante difícil, y si se fijan, me lo hice bastante chiquito, tanto, porque no me quiero ver, así como que con un parpadón, pero les digo, eso se los voy a explicar en otro video, ahorita, lo que quiero hacer es, poner esta, aplicar esta sombra que está aquí, se llama Fairfax, y lo que voy a hacer, es aplicarla aquí al final, y la voy a empezar a traer hacia adentro, es una sombra muy linda, chicas, muy, muy bella, de verdad que muy bella que se mira, y ahora me voy a ir con Angeleno, que es, ahora sí, está clarita, pero que trae ciertos destellos, esa la voy a, oh, que ahí se me cae, esa la voy a aplicar aquí, al principio, wow, que sombra tan más bella, he de decirles chicas, que wow, o sea, wow, vean la pigmentación que tiene, he de decirles, que la brochita está mojada, le puse un poquitito, de fijador de maquillaje, no es necesario, que ustedes le pongan fijador, le pueden poner agua, por ejemplo, y va a funcionar exactamente igual, está muy linda, demasiado, y por último, creo que me voy a ir con Trading Post, creo que así se dice eso, es esta que está aquí, para darle como esa transición, la voy a aplicar aquí, en el furitito, medio, tratando de mezclar, pues las tres sombras, acuérdense que pusimos una aquí, la que estoy poniendo ahorita en el medio, y la de al final, entonces, vamos a aplicarla, de tal manera, que se mire como esa transición, cuéntenme, qué tal se está mirando por allá, por cierto, tenemos nuevo fondo, ya lo miraron, qué les parece, les gusta más este, o les gusta más el de las ramas, no sé, siento que tenía mucha rama el otro, como que al principio, o sea, me sigue gustando, pero siento que no era yo, como que no era lo que yo quería, pero bueno, eso es otra historia, eso es otro tema, cuéntenme, cuéntenme, qué tal se está mirando, se mira un poquito manchado, de esta parte de aquí, pero ahorita lo vamos a corregir, chicas, los ojos, de la parte de arriba, así los vamos a dejar, nada más voy a estar aplicando, un delineador, les cuento que estoy utilizando, este de NYX, es el ultra mate, ustedes saben que a mí me gusta mucho, este delineador, recuerden que todos los productos, que estoy utilizando, en este maquillaje, o en este video, van a estar apareciendo, si me estás mirando de YouTube, van a estar apareciendo, en la cajita de información, pero si me estás mirando, de Facebook, váyanse a donde está el título, ahí es donde van a encontrar, cada producto, de los que yo he estado utilizando, cada link, para que no batallen, les para poder seguir, con este video, necesito aplicar, ya este producto, recuerden que esto, es una leche facial, que está hecha de avena, dice, en las instrucciones, aquí en la parte de atrás, nos dice que utilicemos, de dos a tres gotitas, que las pongamos, en nuestra, aquí, palma de la mano, uno, una, ok, no es una, resulta que no había agarrado nada, vamos a poner, una, dos, tres, porque yo máximo, y dice, que lo calentemos, un poquitito, antes de ponerlo, en la cara, que le demos así, vueltita, vueltita, y, que lo pongamos, presionando, entonces, vamos a hacer eso, se siente súper fresco, no tiene olor, fíjense, yo pensé que iba a oler a algo, pero no, esto es casi como un suero, chicas, así es como se utiliza, asegúrense de que sus manos, estén bien limpias, antes de hacer esto, ok, lo que estoy mirando, es que se mira un glow, o sea, un súper glow, en la cara, vean, no es pegajoso, no se siente pegajoso, para nada, me gusta, me gusta como se mira, porque definitivamente, si le dio un glow, a mi piel, vean, que bonito se mira, le ves, voy a poner mi base de maquillaje, y resulta, resulta y resalta, les cuento, que voy a estar utilizando, la de Can't Stop, One Stop, pero en esta ocasión, voy a estar utilizando, otra, otra tonalidad, esta es la 20, ok, no, never mind, esta es la Medium Buff, esta es una base de maquillaje, que es neutral, yo generalmente, he estado utilizando esta, miren, esta es la beige, si se fijan, esta es más amarilla, pero, me queda, muy oscura, para mi tono, de piel, así que, esta la pedí, online, yo sinceramente, y si ustedes me siguen, saben que a mí, no me gusta pedir bases online, porque, pues, ustedes saben, batallo mucho con mi, oh cielos, que traigo aquí, que traigo aquí, ok, ya lo arreglamos, era un pelo, les decía, que casi, no me gusta, comprar, bases de maquillaje, así online, porque, pues, batallo mucho, para agarrar el tono correcto, pero, pues, ahorita, como está la situación, no me quedó de otra, así que, la estoy probando, esta yo creo que es como, la segunda vez que me la pongo, pero, ahora la puedo ver, en luz de día, en aquella ocasión, la utilicé, y era de noche, así que, no pude como, verla bien, 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 pero, creo que el tono me queda, esta base de maquillaje, es súper mate, chicas, pues, así viéndola bien, creo, creo que sí, me queda, se me ve la cara, como un poquitito más, más apagada, porque es un tono neutral, y ustedes saben, que yo me manejo, entre los tonos, más cálidos, pero ya que ponga rubor, y un poco de bronzer, y todo eso, ya se balancea el asunto, le ves, como pueden ver, ya estoy transformada, ya puse pestaña, hice mi cara, para poder seguir, en la parte de abajo, me voy a ir con, Easy Breezy, que es este cafecito, y lo voy a aplicar, en esta partecita, tratando de difuminarlo, pues, lo más que yo pueda, chicas, son las 10 de la mañana, y tengo hambre, son las 10 de la mañana, y no he dormido nada, pensando en tu belleza, loco, voy a parar, uy, quien se acuerda, de esas, de esa época, del Duranguense, plebes, a mí, es decirles que me encanta, o sea, me encantaba, y me siguen cantando, yo de vez en cuando, cuando yo estoy sola aquí, yo pongo mi música, a Oscar no le gusta mucho, pero, saben cuánto a mí me vale, yo la pongo, porque a mí me gusta, chicas, nada más porque soy rebelde, parrandera, y atrevida, como mi Janita Rivera, voy a irme con, número, ah no, no es número, es 10 dólares, latte, este cafecito, que está aquí, pero, ¿por qué les digo que soy rebelde? porque voy a marcar un poquito, esta parte de aquí, debajo del ojo, con un café obviamente, pero este café, tiene destellos chicas, no sé, si se me vaya a mirar, eso ya se los voy a contar, ahorita, me voy a ir despacito, 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 espero que, ustedes lo estén captando, desde donde me estén, ay por cierto, desde donde me están mirando, plebes, cuéntenme, desde donde, me están mirando, o sea, no desde el lugar, sino, sentan en el sitio, no, 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 desde qué ciudad, desde qué país, me están mirando, me encantaría leerlas, ok, déjenme ver, así cerquita, si, si se alcanza a mirar, no sé ustedes, ahí, no, creo que la cámara, no alcanza a distinguir el brillo, pero si se alcanza a mirar, así de cerquita, yo obviamente, recomiendo que se pongan, una tonalidad totalmente mate, pero, para efectos, de la reseña, por eso estoy aplicando, este café chicas, y está muy bonito, siento que este café, iría muy, muy padre, en la parte de acá del ojo, y saben que, no está polvoso, o sea, siento que se aplica bastante, ¿cómo les explico? si está polvoso en la paleta, pero aquí arriba, haciéndole tap, 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 creo que funciona bastante bien, me gusta, me gusta, ustedes qué piensan, voy a aplicar un poco, de máscara de pestañas, estoy utilizando la de, Cover Girl Exhibitionist, ay Dios mío, recuerden que les voy a dejar, todos los productos, aquí abajito, enlazados, para que no batallen, voy a poner un poquitito, porque acuérdense, que siempre debemos maquillar, las pestañitas inferiores, porque si no lo hacen, ustedes y yo, no podemos ser friends, nunca más, aunque he de confesarles, que a veces a mí se me olvida, muy pocas veces, pero sí me ha pasado, incluso, cuando ya estoy editando el video, digo, oh my God, o sea, no puse máscara de pestañas, y ustedes me recuerdan siempre, Yoshi, tanto que nos dices, que pongamos máscara de pestañas, y mira, se te olvidó a ti, ay no, qué feo caso en mí, pero sí, no puede ser, perfecta uno todo el tiempo, si se me olvidan las cosas, y más ahorita, yo no sé, o sea, todas las que son mamás, por favor, díganme, si es normal, que a uno se le olviden las cosas, o sea, me siento más, troila que nunca, les, en esta ocasión, yo sé, yo sé que ustedes deben de estar editando, Yoshime, dónde está el iluminador de tu lagrimal, dónde, tú no te pones iluminador en el lagrimal, tú no eres Yoshime, yo sé que ustedes deben de estar editando eso, pero en esta ocasión, no lo voy a aplicar, chicas, no voy a poner nada, siento que se mira bastante bonito así, por más que, miren, tengo la mano así para aplicarlo, pero no, nos vamos a aguantar un poquitito, y así lo vamos a dejar, ok, please, vámonos con el ruborzazo, si se fijan, nada más puse un poco de contorno, entonces, ahora vamos a irnos, yo les decía al principio, que este yo lo notaba como, no sé, muy oscuro para hacer rubor, pero muy rojizo y claro para hacer bronzer, vamos a ver, ya agarré un buen cacho, vamos a tap, 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 vamos a reír un poquitito, y lo vamos a posicionar en la mejilla, déjenme verme así de cerquita, oh no, please, eso está bonito, miren, es muy rojito, eso sí, pero, si lo ponemos con cuidado, creo que es un tono bastante bueno, a ver, vamos a ver, sí me gusta, o sea, como que te da esa, esa vibra como de que me fui a la playa, me quemé, estoy quemada, beach vibes, sí me gusta, plebes, sí me gusta, ok, ahora nos vamos a ir con los glosses, recuerden que me enviaron dos, primero voy a utilizar el clarito, yo no soy muy fan de los glosses, chicas, y ustedes saben por qué, no me gusta tanto sentir como esto pegajoso en los labios, y que luego si traigo el pelo suelto, llega aire, no sé, se me pega, no, 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 eso a mí me pone de malas, son muy pocos los glosses que a mí me gustan, yo creo que son, en ese caso, unos dos o tres, los glosses que realmente yo digo, wow, estos no son pegajosos para nada, y los puedo utilizar, así que vamos a ver este, está muy bonita, no se siente, oh yeah, ajá, chicas, a mí el gloss que me gusta muchísimo, es el de Fenty, o sea, no es una, no, no es un secreto, muchas veces se los he dicho, que me encanta el gloss de Fenty, y quiero decirles que este gloss, se siente muy parecido al de Fenty, es así como gruesito, ay, huele bonito, sabe bonito, no es que me lo esté comiendo, pero si saben como que entra un tipo sabor, y se ve bastante bonito, vean, no es, ay, qué bonito se mira, oh, me encanta, me encanta, me encanta, cuéntenme si ustedes ya lo probaron, está súper bonito, y además hace que tus labios se miren bien jugositos, wow, oh my God, déjenme probar el otro, es totalmente claro, no trae nada de tonalidad, no trae nada de brillos, lo que sí pasa con el Fenty, es que el Fenty trae un poquito de tono, y un poco de brillos, pero este no, lo voy a quitar para probar ahora este, que está acá, que por el contrario, este sí trae color, les digo, se llama Health Kick, y trae también un poco de brillos, vamos a ver, yo pienso que es exactamente la misma fórmula, solamente que, pues con un poco de tonalidad, oh, mmm, está enganita, ay, que dijiste Yoshimi, que está bien bonito, vean, siento que cualquiera de los dos, les debiera recomendar, ay Dios mío, cállate Yoshimi, ponte lo primero, y luego les enseño, verdad, chicas, ahí está, está precioso, de verdad, cualquiera de los dos, me encanta, no sé, como que el clarito, me gusta mucho como, qué les puedo decir, para traerlo del día, pero ya como, un maquillaje más elaborado, más tardecito, y todo el rollo, me gusta mucho como deja este gloss los labios, o sea, así como que cafecitos, mmm, wow, plebes y ese fue el resultado, utilizando los productos, que me envió Colourpop, en esta nueva colección, que recientemente, aplicaron, vean, como se mira el gloss, como se mira ese rubor, como se miran las sombras, ahora sí, creo que es hora, de decirles, mis humildes, humildes opiniones, así que chicas, preparadas, a la one, a la two, a la one, a la three, mis chicas, y cuéntenme, qué tal les pareció, ahí está, ya pusimos manos a la obra, y utilizamos todos los productos, y ahí les va, lo que yo pienso, sobre esta marca, bueno, no sobre la marca, sino sobre la colección, que acaban de sacar, creo que no, para empezar, creo que no me enviaron la colección completa, por qué, por qué, Diosito, por qué me hacen eso, Colourpop, pero de lo que me enviaron, ahí les va, lo primero que les quiero comentar, es sobre esta paletita, estas paletitas, se me hacen muy, muy ingeniosas, pero saben qué, siento que sí es, muy, muy, muy parecida, a una de Beauty Creations, y siento también, que la combinación, es muy parecida, a la que sacó, Roxy, mi amiga Roxy Bella, tuvo una colaboración, con la marca de Colourpop, y ella sacó, una paleta, e hizo unas combinaciones, ahí, que creo, creo que se parece, demasiado, pero siento, que estas tonalidades, ya las he visto, ya las tengo, en alguna otra paleta, así que por ese simple motivo, siento que es algo, muy repetitivo, o sea, algo más, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, me quedé muchísimo, con las ganas, de utilizar, este que se llama, Social Club, que es esta tonalidad, con glitter, pero seguramente, la voy a estar utilizando, en algún otro maquillaje, así que, no se me desesperen, ya les contaré, qué tal, pero sí siento, que es más de lo mismo, está muy bonita la paleta, y funciona muy bonito, pero si ustedes, ya tienen las otras paletas, creo que esta, no les va a servir tanto, sin embargo, si no las tienen, entonces sí, vale la pena, que la adquieran, no sé, ya es decisión, de ustedes chicas, es un sí, y un no, no está fea, no es mala calidad, pero es muy repetitiva, ahora, el blush chicas, me encantó, o sea, este blush, que viene aquí, les digo, no sé ni siquiera, cuál es la tonalidad, yo pienso, que es la, que es como más oscurita, pero se mira increíble, siento que le puede ir muy bien, tanto a tez morena, como a tez muy blanca, simplemente, que tienen que tener cuidado, por ejemplo, yo tez morena, no hay tanto problema, pero una persona, que tiene su tez muy blanca, muy clarita, entonces sí, que se vaya con la mano, muy muy livianita, ahora recuerden que aquí, cada quien sus gustos, si a ustedes les gusta, que se les mire, que se les note el rubor, pues ya ustedes, le aplican un poquito más, pero creo que el rubor, está bastante bonito, los rubores de color pop, son muy buenos chicas, y son muy 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 lindos, así que también, súper recomendados, me voy con los glosses, y de esto, no creo que necesite decirles, muchas cosas, porque en realidad, los glosses, me encantaron, desde que me los puse, ustedes pudieron ver, no soy muy de fingir, las reacciones, ni de quedar bien, con las marcas, cuando algo me gusta, lo digo, y cuando algo no me gusta, también creo que se me nota, y estos glosses chicas, me fascinaron, les vuelvo a repetir, tienen la consistencia, muy parecida, a los de Fenty, y los de Fenty, valen como 18 dólares, creo, 18 a 20 dólares, la última vez, que yo lo compré, no sé cuánto cuesten, en este momento, pero está, muy 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 lindo, a mí en lo particular, chicas, me gustó mucho, y no me canso, de ver así, en el espejo, porque hoy, me siento bonita, me siento bella, me siento guapa, pero qué hermosos, están los glosses, no se siente, tan pegajoso, no sé, la consistencia, me fascinó, así que mis chicas, ahí tienen la reseña, espero que les haya gustado, espero sobre todo, que les haya servido, les recuerdo, no se les olvide, seguirme en mis redes sociales, yo desde aquí, les mando un beso, y muy feliz de estar de regreso, nos vemos en otro video, chau chau,